David Luca Durante de los Estados Unidos. Uno de los competidores más robustos que han salido. La primera repartición de medallas. Digamos que desarrollo muscular más parejo, no tan concentrado en hombros. Se ve que le cuesta trabajo la plancha. Uno de los que mejor ha mantenido en quietud el parado de manos que se repite tres ocasiones. Unida sencilla, lástima del salto. Va a estar en el podio. Tommy Ramos necesita más de 15, 6.75.